La OFP, Organización Femenina Popular, inicia este jueves la celebración de sus 49 años de vida institucional con un conversatorio tal y como lo expone Mireia Tobal, miembro del equipo directivo de la organización. Para el aniversario 49 hemos preparado una agenda acorde con el contexto y el día de hoy iniciamos con un conversatorio titulado La economía y los enfoques de género como alternativas en el cual queremos resaltar también las apuestas, las acciones, el trabajo de otras y otros para la construcción y para la solución de problemáticas económicas y sociales en el país. En el conversatorio tendremos cuatro invitadas especiales, vamos a contar con la participación de Alexandra Cortés Aguilar de la Universidad Industrial de Santander, también nos estará acompañando la doctora Viviana Andrea León de las Unidades Tecnológicas de Santander y Natalia Moreno Salamanca, economista y feminista, también nos estará acompañando el día de hoy y por la Organización Femenina Popular estará nuestra compañera Kelly Joana presentando cuáles son las apuestas de la organización en el tema economía feminista. Sobre lo que ha sido durante todo este tiempo el servicio de la UFP a la comunidad, también habló la señora Tobar. 49 años de trabajo arduo, de muchas apuestas, de mucho trabajo, de un caminar junto a otros y otras en defensa de los derechos de las mujeres y su familia en general. Tenemos, digamos como resultado de los últimos años, tenemos la Casa Museo de la Memoria, invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos visiten y conozcan la historia de las mujeres en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, que se plasma aquí en este museo. Bueno, la UFP ha tenido muchos retos durante su vida, su trayectoria, pero la apuesta más importante ha sido por la vida, por la vida de las mujeres, por la vida de todas las personas en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Durante los próximos días continuará con distintas actividades la celebración de los 49 años de la UFP.